¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acerca desde la tercera colocación a Ikigai, está delante Bedomuki, también Bochombo por la parte externa, corre mucho, Bochombo los viene cazando, ¡immenso el cuatro los pasó de viaje! ¡Ganó Bochombo! ¡Suscríbete al canal! 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 galopando, parando ganó el 4 Leprino en el segundo cambio y tercero camino de estrella, cuarto y último fuera de carrera y caminando el 1 Kensus Riddin recta final de Santa Anita parece el Cinema State 2021 dominando a Hudson Ridge ataca a Swarth Zorro por la parte externa contra el puntero que está crecido Hudson Ridge defiende en la punta Swarth Zorro en el segundo en el tercero al 1 pero está crecido el debuffer, ganó Hudson Ridge número 5 segundo a Swarth Zorro tercero a Ehrman, cuarto para Jimmy Irish, no culminó la carrera Ubris 26-2 para la media milla ingresan ya a la recta final de Santa Anita pardomina el 3 Ring está en el segundo en el tercero intenta atropellar a Bolo Sherry por la parte externa pero está crecida la número 3 que saca ventaja de 2, de 3 cuerpos y no puede perder punta a punta ganó Isopan número 3 en el segundo, el 2 tercero Bolo Sherry cuarto para Ring quinta y última para Rubis Orchid la recta final de Santa Anita pardomina el 1 ataca el 6 por la parte externa y viene atropellando Rally Big Nukes por la parte de central de la cancha Inbronking Style se escapa en punta con 4, con 5 cuerpos y no puede perder va a ganar galopando ventaja de 6, de 7 cuerpos muy fácil ganó Inbronking Style número 1 segundo a Rally Big Nukes tercero para el Ejempere Constant Kofli cuarto para Minister Shane nos esperamos el próximo viernes así como lo oyen el próximo viernes nos veremos nuevamente con los 4 hipódromos en vivo y en simultáneo así que ya saben nos vemos nuevamente en Ipica TV con todo el equipo el próximo viernes y aquí en el Youtube todo el equipo en el video se Internet en limón del otro hay una en la India y en la India hay una ventaja Gracias.